¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Free Fire Hermano, el día de hoy estaremos recreando un video que hicimos exactamente hace... Un año y pico Un año y pico Ese video tiene actualmente 5.4 millones de visitas Así es ¿Tú te esperabas que ese video tuviese tantas visitas? Sí Uy, yo no Yo sí, claro Gente, ese video fue grabado creo que en 2019 Ya estamos en 2021 Ya tiene dos años creo que ya el video No sé, pero quiero que salga aquí cuando ya tiene el video O cuando te ponen el video Aquí salen pantallas de oro Casi dos años ¿Tú llegas a Argentina a cuándo? 2019 ¿Pero en qué? Mayo Dos años ya Dos años ya ¿Qué? Dos años ya Gente, quiero que dejen muchos likes y también se suscriban a ambos canales Porque Donato dijo que va a subir una segunda parte a este video Como lo hizo hace dos años también Si este video llega, ¿a cuántos likes? 50.000 likes en menos de un video 50.000 likes en menos de un día Gente, yo creo que Donato Quiere subir la segunda parte Quiere subir la segunda parte, gente Quiere subir la segunda parte Así que 50.000 likes en menos de 24 horas Y se sube la segunda parte ya mismo en el canal de Donato Ajá Gente, estamos dentro de la primera partida Van a ser dos Como suele ser Ok ¿Aquí qué me llevo Donato? Pues mira Nunca te he visto usar la USP2 Así que llévate la Krik Ya te he visto usar el revólver puro rojo Ya a ver cómo pega con esa Que realmente todo el mundo la gusta esa, ¿no? Ya te voy a decir algo Con USP2, hermano Me paro a otro nivel Mira, mira, mira Hazte muchas kills, crack Mira, mira Corre como si hubiera W esto, ¿verdad? ¿Qué hizo? Fácil, lo vi muy fácil, crack Sí, muy, muy Uy ¿Dónde fue? Arriba Llevas dos kills igual, ¿eh? Llevas dos kills Vamos, vamos, lo bajen, lo bajen No lo bajaron Ahí está, nada más queda uno Que no lo reviva Vengan, vengan Vengan, vengan Que no lo reviven Uy, me revivió Amigo No, lo va a reír, lo va a reír ¿Por qué te revivieron a ti? Lo revivieron Lo revivieron No, 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 no Tienes que poder tener la tonería, Crick Tienes que poder tener la tonería, Crick Paree insana Uy, no, no, no Queda el puro rojo, ¿eh? Queda uno, queda uno, queda uno ¿Dónde está? Ahí está What the fuck? Lo revivieron Lo revivieron a ese No, 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 que lo bajen No, no, no Mátenlo ¡Fuera! Te di un fresco, te di un fresco Mira, te duro el 10 como me veíte en esta Te di muy bien Ahora Te di súper bien Uy, tengo mil nada más, bro No Mil ochocientos, ¿no? Sí, mil ochocientos Ok, mira Te vas a comprar solamente paredes ¿Solamente paredes? Sí, porque con esa arma te va muy bien ¿Cuántas me compro? Ajá, así, ya Más nada No podemos ganar más nada Porque tienes que ahorrar para la próxima ronda Que te vas a comprar una arma muy cara Uy, 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 uy Bueno, tengo tres paredes Es lo bueno Igual queda dura la arma ¿Vamos? Uy La doble La doble Vamos Toma amarillo, bro Mirad, ahí está más Vamos Casi A un tiro A un tiro Vamos Uno más ¿Dónde está el otro? Ahí, ¿no? Cúrate No tengo cura John Tuyo Se fue Usa las paredes sin miedo Que te lo matan, Chris Me cambió ¿Dónde está? What? What the fuck? No tengo balas Yo no tengo balas Tengo 12 balas Hermano No Había dicho vamos No te remata, no te remata, no te remata Lo van a buscar No, no, no No Uy, verdad, te mató El terrible, lo Dale, 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 dale Por favor, Kingsley Como te llame Vamos, vamos Vamos Los mató otra vez en la pared Como que el pinto atrambólico, eh Y de 17 de pinga Ahí está, bro Mira, mira que Ojo Con la dual Lo que pasa es que pediste el dinero Pero cómprate la W Nah, güey Dos paredes Ok Y un chaleco Dale, pues Nah, güey De una No, hermano Recuerda que te di la W Te agarró un caco de mi son Hace un año y medio Lo voto porque no me dijiste que me comprara Hace un año y medio te di la W Y no viste ni un tiro Veamos, ¿qué pasa ahora? La gente sabe que yo soy malo con la W Nos fifamos aquí con esa arma Ve con tus compas Buena Vamos Vamos Eso sí es The Gunsters The Gunsters Tengo que botar a Thompson Cúrate Tengo que botar a Thompson Tengo que botar a Thompson ¿Qué dices? La quadruple se me cae un DP Tengo que botar a Thompson No Sí Aquí un garaputa del boom Más cura Vamos Vamos Tengo que botar a Thompson 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 Otro francazo, otro francazo En el pecho, sin miedo ¡Vamos! ¡Hala! ¡Mírame ahora! ¡Hala, la cuádruple! ¡Lo cuádruple! Y ese tiró a la cabeza ¡Hala! Ahora otro franco Ya que te motivaste y full paredes ¿Full paredes? Sí ¡Doble franco ya! ¡Es súper fácil! ¡Hermano! ¡Cuádruple! Mira, tuve mucha suerte Porque cuando estuve en el medio Me dijiste, se la jugaste Dije, no, vaya Escapaste ahí, pero te iban a matar Estuve, o sea, estuve a punta Estuve a punta Mira, no tengo más nada Solamente tengo tres paredes Dos francos Cuidado que por ahí siempre suelen cruzar A la derecha ahí ¡Tiene grigi! Ahí está ¡No apuntas tú! A mí me van a apuntar 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 Creo que se asome ese, bro Cuidado con ese ¡Uy! ¡Doble Vector! Estoy concentrado, bro ¡Uy! ¡Vieron el arbuto! ¡Uy! ¡No! ¡Demequiciar el 50! ¡No! ¡No! Los mato a los dos Cóndole Vector Y me hace ¡Uy! 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 Ponte para arriba ¡Uy! Pues ponte Unas famas Ok Y ya Comparte lo que tú quieras ¡Uy! Mira, mira Yo quiero que uses Preciso ahora Porque estabas jugando Raro con el Franco Sin apuntar A mí me está jugando Así Y en esa última No hice un tiro Dibuno, dibuno Pero en la anterior Sí Ahora quiero que uses Preciso para que apuntes Un rato Mira, yo con Yo con Preciso Estoy malísimo, bro Ahorita, ahorita No, no hay chance No hay chance ¡Qué chance, Krik! ¡Pase a mí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Reventado Por eso fue que te dije La fama, Krik Mira, mira ahora ¿Cómo llego ese lo cuesta ahí? Con... Una moto ¿Cómo llego hasta ahí, hermano? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Será que lo reyve? No, remátalo por si acaso Voy, 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 voy Voy, voy Se lo tragan a la zona igual, eh ¿Vale? 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 ¿Vale lo que tiene o no? No O sea, pared y granada, sí Ok Nah, igual así Granada también, me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí El tipo te va a dar la cheta Bueno, no me pongo nada Baje a otro, ¿no? ¿O sí? No, loco O sea, al que estaba arriba Así lo revivieron Doble Sí, buenísimo, la dije doble Vamos Vamos El último está ahí adentro Vamos Buena Buena La evolución de allá para acá ¿Cómo la has visto? Bien, bien Me gustó, Cris Me gustó Vamos Vamos, mojardilla Mira, ¿qué dices tú? ¿Otra partida o así está bien? ¿Otra partida, Cris? Otra, otra, ok La gente quiere más Quiero un poquito más de dificultad en la que viene ¿Qué vas a hacer entonces? No sé Ok, estamos en la segunda partida ¿Qué arma quieres que me lleve? Mira, llévate la G-18 Uy, 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 uy Está picante Pues en la primera ronda No va a tener mucha dificultad Ok Pero Ya no vas subiendo la dificultad Dependiendo de cómo te vaya Si te va muy bien Te lo pongo muy difícil Si te va muy mal Te lo pongo más fácil Mira, tú me llevas por una escopeta A ver, ahí pierdo Buena Remata rápido, oh no, cierra Buenas noches WTF? Centración, eh ¿Cómo se murió? La Sala la mató, la Sala la mató Tienen poca vida estos, eh Buena Vamos ¿Dónde está el otro? En la L Buena ¿Lo bajé? WTF? ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ok, cracks! Oh, 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 oh Fue muy fácil fue eso, así que vamos a ponerte otra dificultad A ver Ponte La cord No Pero no puedes apuntar Ok, ok, ok No puedo comprarme nada Más nada No, ahorra Ok, no puedo apuntar con la corda No, solo dispara así Ok, y si me sale una pared la puedo usar Sí, 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 está bien Ok, ok ¡Uy! No levanté la mira Uy, 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 no hay chance, está roto, eh Uno a uno Ay, loco A ver, ¿cuánto traes? Mil... Milcientos A ver, baja Ponte la M10 No Y... Ah, te quedaste en la quiebra Es una pared Pero ya te la va a generar, seguro No, mira, se reinicia Pues, ¿qué vas a hacer? Tienes una escopeta en una... Campo abierto Voy a arrullar Voy a arrullar Por las escaleras de la izquierda Voy a arrullar Voy a arrullar Por las escaleras del medio Por aquí, por aquí abajo Te vas a meter de una Voy a arrullar ahora Vamos Vamos Ok Muy fácil Fresco con momento ¿Cuál da otro? No se Pero voy a arrullar Con la escopeta la hicimos bien Rodeamos bien Mira, fantasma el último Uy, ¿dónde está? ¿Cuánto fue arriba? Ojo, última fantasma el último si te la hace me vuelvo loco, eh Tiro ¿No me conseguiste pared? ¿Qué? Penalización, bro Es un malo penalitarísimo, a mí me caes que yo para acá Buena, buena, tres kills A ver Tres kills, para que de repente lo que se le caiga con paredes para que se va What the fuck? What the fuck? A ver, a ver, ahora, ahora A ver, la penalización es que te quite la escopeta Y te pongas la USP esa nueva No está No está, pues las hay 18 Son las 18 Hay 18, ponte tres paredes Usa la granada de humo Tienes que usarla Tienes que usarla Tienes que usarla de humo Y las granadas también tienes que usarla O sea, tengo que usarla todo Casi todo Oh, creo que se pusimos anillos No, 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 está bien, está bien A ver Fuse a todo, ¿no? Todo A ver A ver Hace una granadita de humo Granada no te crees Si no está la granada de humo No da cuenta, eh Lo vas a matar todos, ya ¿Las otras granadas de humo? Ok, perfecto Están ahí encerrados, ¿no? Vamos Este punto Funcionó Estuvo buena, estuvo buena Fíjate que con la granada de fragmentación vas a dos Ahora Y dejaste uno bien tocado Casi matas a tres Para terminar Ahora Otra granada de humo Ponte la woodpeaker Bien Y Granadas de hielo y granadas normales Más nada Y hongos Y ya Uy, uy, mira, bien, bueno También tienes que usar La granada de humo Y las dos granadas explosivas Ajuro Ajuro Las paredes, pues si las vas a usar Tengo que usarlas en contra de los enemigos No las puedo lanzar a los locos, ¿verdad? No, contra los enemigos Tienes que hacer una táctica O sea, no puede ser porque sí Así como esa que hice ahorita Sí A ver, pues a ver A ver que es por aquí Se tiró Nada más queda uno, Krik Se tiró Se tiró ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí en esa casa ¡Van que nosiscaliza? юсь Oh... ¡Van que nos hayan Musoleg Un gχzano ¿Será posible? ¡Vamos! ¡Van que te salva! ¡Van que te va..! No, ni tan mal No, súper bien ¿Qué tal viste eso, bro? Bien sano, crack De 1 a 10, bro, las dos partidas ¿Cuál te gustó más? 10, 10 Me gustó más la primera por el francazo nada más Pero de las dos jugué a ser muy bien Ok, y encima casi indigamente 4, bro No es por presumir, pero me parece duro Demasiado Así que, gente, ya saben Mucho apoyo en este video Y se suben a la segunda parte En el canal de Donato Ya saben Muchos likes, no voy a pedir meta Ustedes la ponen Así que revienten ¡Piso!